¿Qué es la Asociación Euskadi Cuba? Felicitarlos por cumplir el próximo octubre sus 25 años de fundado y agradecerles profundamente la solidaridad, el cariño, el afecto, la cooperación con la que han materializado todos esos sentimientos hacia Cuba. Decirles que nos unen los mismos sentimientos, los mismos sentimientos de seguridad popular, los mismos sentimientos de buscar la justicia y que por eso nuestra amistad va a ser siempre indestructible. Los felicito por haber dado a luz a esa criatura que es Cuba Información, criatura que también ha crecido junto con el trabajo de la asociación y que para nosotros, a través de los compañeros de la Embajada en Washington, siempre fue una inspiración recibir los materiales que ellos generaban, recibir sus interpretaciones de la noticia. Yo creo que están haciendo un trabajo inmenso en un mundo en que se nos quiere escamotear la verdad como un valor humano. Así que a todos de nuevo un abrazo bien fuerte, todo nuestro cariño y esperamos que tengamos muchas cosas que hacer juntos porque el mundo así lo necesita. Muchas gracias. Yo, por ser uno de los cinco cubanos, también quiero agradecer al nombre de nosotros cinco, no solo míos, sino de mis hermanos que están en la prisión y de René y de nuestros familiares, por el apoyo que siempre hemos recibido de los militantes y de los miembros de Euskadi Cuba, por las cartas que nos enviaban y que todavía le envían a los tres compañeros a la prisión, por el apoyo irrestricto a la causa de la liberación de nosotros cinco y por todo lo que hacen, tanto desde Euskadi Cuba como desde Cuba Información para difundir la verdad de la injusticia cometida contra nosotros y para luchar por el regreso nuestro a la patria. René y yo estamos acá, somos libres, pero nos queda un pedacito de nuestra conciencia y de nuestro sentimiento en cautiverio, porque así va a permanecer hasta tanto los otros tres hermanos regresen y todos somos parte de esa lucha. Nosotros acá en Cuba, nosotros aquí en el CAP específicamente y ustedes con la labor de solidaridad que realizan y también quería agradecer a Euskadi Cuba y a Cuba Información por esa solidaridad irrestricta y además asegurarles que con el apoyo de ustedes y de otras tantas muchas personas en el mundo y del pueblo cubano y de nuestra revolución, nosotros estamos seguros de que Gerardo, Ramón y Toni regresarán y estarán un día aquí para darle también el saludo a Euskadi Cuba y a todo el movimiento de solidaridad. Me complace muchísimo tener esta gran oportunidad de poder felicitar a todos y cada uno de los compañeros, que más que compañeros son hermanos de la Asociación Euskadi Cuba, por su próximo aniversario 25. Los hermanos que han estado con nosotros desde el principio de esta lucha, que nos hemos encontrado una y otra vez esposas, madres, hijos de los cinco que nos han acogido con tanto amor y que han sabido transmitir el caso junto a punto, muy exhaustivamente, todo lo que ha ocultado la gran prensa en este caso. Son muchísimos años trabajando juntos, lo hemos podido visitar, sabemos que son pocos, pocos compañeros físicamente, pero tienen mucho amor por Cuba, tienen también mucha inteligencia, cómo saber transmitir la esencia de este caso y les repito, vamos a estar sumamente agradecidos. Solo queremos una cosa, que estén junto a nosotros el día, que podamos compartir la gran felicidad de tener a los cinco, de tener a Gerardo, sabemos que ustedes a través de Cuba Información ayudan día a día a conformar ese jurado de millones que tanto exige Gerardo para poder sacarlos de la cárcel, para que pueda disfrutar con Adriana, para que puedan formar su familia y para que seamos felices todos. Muchas gracias en nombre de los familiares y del pueblo de Cuba y sobre todo en nombre de los cinco. Realmente el ejemplo que ustedes nos dan en ese sentido es equiparable a la actitud de hombres como los cinco, que les ha tocado metidos allí en las entrañas del monstruo, y es que ustedes no han estado en las entrañas de un monstruo menor. Es que Cuba Información y Oscar y Cuba se han fraguado, han forjado su espíritu, su manera de ser y de hacer, en medio de circunstancias bastante difíciles. Y todo eso merece nuestro respeto, nuestra felicitación, todo nuestro cariño y el compromiso con seguir al lado de ustedes con esa conducta que es Cuba Información.